... gracias a Dios de Moncayor. Adiós Ceballos. Bueno, sí, un elemento en cuatro, si, manita de dos aguas. Bienvenido, despliega una gran desilla. Cuarenta y cuatro meses de edad de color castaño. Único de hermano son de Villa Milena y la vía de dos aguas. Obro materno es Encanto. Tu creador de creeron dos aguas, de propiedad de creeron otro mundo. Y se encuentra que se debería hacer el panal de la cena antioquia. Tu montadora es con varios espalos cosquí. Número cuatro, de marita de dos aguas. ¡Cantan, madre! 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 Gracias. Número 4, Sivanita de los Aguas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el día de hoy, manda el mayor contagio en este grupo, un caballo de un buen conjunto, un caballo reproductor, con una buena colocación de cabeza, estabilidad en su boca. Esto le permite que haya estabilidad en el rumbo que se está desplazando en este momento. Hay un cuero cebago, el talle de la trocha, suavidad, comodidad y frecuencia. Y podemos también ver como pasa de un aire de cuatro tiempos a uno de tres tiempos. Aquí pueden observar suavidad, reunión y continuidad. Estos son los parámetros que el caballo mandó un alto puntaje y por eso es el campeón joven en la noche. Caballo que sigue en puntaje, caballo muy similar, el rumbo por favor, el rumbo. Ahí podemos observar un caballo muy similar al que ya mencionamos. Un caballo también de buen prototipo, un caballo reproductor, de una buena alzada, de buen desarrollo muscular. Un caballo también con una buena colocación de cabeza. Quizás no desarrolle la frecuencia del anterior, pero es un caballo que fue nítido, claro. Y un caballo que hizo un buen puntaje en ese 50% en la trocha. En el galopo también podemos ver la facilidad porque pasa de una y del otro. Quizás no ofrezca la ejecución del caballo que lo superó, pero ofrece reunión, continuidad y suavidad. Para él, la cinta azul del primer puesto. La cinta azul del primer puesto. La cinta azul del primer puesto. Ahora los campeonatos por Odilio de María Rosa, el campeonato del programa Maríbal Suárez Sierra, el campeonato de Felipe Díaz, y la cinta verde, el jugo propuesto para limpiar con el número 5, Gregoriano de San Jerónimo, el campeonato del campeonato de conferencias de Mundo de Suma, ahora los campeonatos del campeonato del tesoro, el campeonato del campeonato del programa La Pradera, el campeonato de David y Adrián Guerra. También un hombre de la trocha de Gasomé, si marina los dos a más. Gracias por ver el video.